Con Pitruenos, nuestro filtrador de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura de confianza, ya ha terminado su acertijo y tenemos la solución al 99,999% y es espectacular. Además, también tenemos información sobre la forma del Entei Paradox, que está prácticamente confirmada. Tenemos también información del nuevo movimiento exclusivo del legendario con forma de... Tenemos un montón de cosas, ¿vale chicos? Así que, no os lo perdáis, vamos a darle caña. Pero chicos, antes de empezar con las filtraciones, quería comentaros que el otro día participé en el último torneo que se ha hecho en Madrid de Pokémon. Estuvo guapísimo, lo ganó el campeón del mundo Eduardo Cuña y aquí el servidor quedó el número 12, chicos. Fijaos en la clasificación de todos los equipos, aparezco aquí como Eco Álvaro García, que es mi nombre, con 20 puntos que me llevo para el Mundial y el número 12, eh, creo que no está mal. La verdad es que estoy muy contento con el resultado, gané 6 partidas y perdí 2. Y si queréis que os hable un poquito del equipo, queréis que haga un vídeo jugando con él o algo así, dejádmelo en comentarios. Y ahora sí, chicos, vamos con las filtraciones. Y en este caso, como siempre, con RiddlerQ, nuestro filtrador de confianza, que empezó una serie de acertijos, pero que no ha terminado hasta hoy. Ha sido una barbaridad, pero ya lo tenemos prácticamente resuelto. Empezó con este código QR de aquí, que representa al Pokémon Deino. Luego con esta huella de aquí, que ya la conocéis también, que representa al Pokémon Doduo. Y rápidamente la gente ya empezó a especular con 1, 2, 3 y parece ser que era una cuenta hacia adelante. Y en efecto, continuó con eso. Por eso, el tercer acertijo eran esta especie de tuercas, que se refiere a Pelarena, que se llama este Pokémon, lo he tenido que buscar porque ni siquiera... O sea, Pelarena, chicos, el nombre es espectacular, que son 3 cabezas, obviamente. El número 4 fue esta imagen de aquí, que al principio la gente se volvió loca con TogX, no sé qué, y resulta que es Nosepass, en este caso, una imagen, un fragmento de esta imagen donde hay 4 Nosepass, por tanto sería el número 4. En el quinto nos pone Paldea Pokédex, número 289, la imagen de la Pokédex, y es esta de aquí, con 5 cabezas de Wiglet y Wugtrio. Número 6, directamente nos puso 6 Pokémon, dijo, mira, yo ya no me complico, aquí tenéis 6 Pokémon cuadrúpedos, o... sí, son cuadrúpedos, aunque estos van... Son cuadrúpedos, me cago en sapito pato. Y dice, ¿cómo? ¿La cuenta continúa? ¿Qué está pasando? ¿Qué significará? Y dice algo así como, ¿alguna recomendación para describir el siguiente paso? El número 7, obviamente, ¿no? Porque vamos hasta el número 7 de momento, por el número 6. Y en el número 7 nos pone un código QR, que si lo escaneas con tu Nintendo DS, te sale Barbaracle. Y Barbaracle, si contamos sus extremidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la cabeza, que es como una mano, tendríamos el número 7. Y el propio Q nos dice después, esto es todo por la serie, digamos que ya ha terminado, la cuenta termina en 7. ¿Cuál ha sido el más difícil de descodificar? La respuesta fue posteada bastante antes de que la serie empezara. Nos vemos más adelante. Y dice, momento de imaginar, chicos. ¿Cómo lo mostrarán en el juego? Pista, 1 a 1. Bueno, es un poco creepy, como diciendo, esto pinta un poco tétrico, ¿no? Y la gente ya está hablando de que esto tiene que ver, sí o sí, con la evolución de Diplin. Ya sabemos que Diplin son dos gusanos dentro de una misma manzana. La cola de atrás es de un gusano que está ahí metido y el otro es el que sale por delante. Por tanto, la gente ya está especulando que ese gusano, esos dos gusanos, al final terminan siendo hasta 7 gusanos en una sola manzana. Y por tanto, estos 7, cuenta del 1 al 7, son las 7 cabezas de este Pokémon. Y que las irán mostrando una a una. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que las irán mostrando una a una? A mí ese tuit de que las va mostrando una a una me da algo que pensar. No sé si es que habrá algún tipo de misión en el que persigamos a este Pokémon y vayamos viendo distintas cabezas. O sea, no tengo ni idea. Nadie tiene ni idea, porque todo esto son filtraciones, por supuesto. Pero la gente sigue especulando. Nuestro amigo Q nos puso este tuit y nos puso planta y bicho. ¿Cuál? Pues chicos, si seguimos hablando de la evolución de Diplin, esto podría querer decir que Diplin pasaría de ser planta dragón a bicho dragón posiblemente. ¿Vale? Y el tuit que os estoy poniéndoos aquí debajo refuerza esta teoría. Y es que Diplin aprende tanto Bug Bite como Infestation, que son dos movimientos de tipo bicho, que es bastante raro. Es verdad que aprender movimientos de tipo bicho para un Pokémon de tipo planta no suele ser habitual. Alguno hay, no vamos a decir que no. Pero, bueno, es algo así como Infestar, Mordisco de un bicho... Al fin y al cabo, ese Diplin podría convertirse en un bicho perfectamente. ¿Vale? Así que la gente ya está especulando sobre ello. Pero, hay algo aún más interesante que Pokémon Company nos dijo. Y es esto de aquí, chicos. Me he venido a la página de Serebi, que tiene una especie de mapa con todas las situaciones de Tera del mapa completo. ¿Vale? Y si nos venimos a esta de aquí, me parece que es. Chicos, esta de aquí es un Diplin... Perdón, es un Upplin. Tera tipo bicho. Y esto, chicos, no creo que sea casualidad. En el propio mapa de Noroteo tenemos un Diplin Tera tipo bicho. ¿Casualidad? Podría ser, pero no lo creo. Así que, chicos, todas las pistas, todas las pistas nos llevan a que Diplin podría evolucionar en un dragón de 7 cabezas de tipo bicho dragón. Y sería el primer bicho dragón de la franquicia. De hecho, aquí nuestro amigo Light especula un poquito sobre ello. Potencialmente podría ser eso, porque sería el primero que habríamos visto nunca. Y aprende el movimiento Infestation, un poco lo de siempre, ¿no? Además, también este movimiento, que es otra pista. Si llevas el objeto Grip Claw, que no sé cómo es en español, golpea hasta 7 veces. Lo cual podría hacer también un poco referencia a las 7 cabezas. Y a lo mejor la habilidad de este Pokémon directamente hace que puedas pegar 7 veces. Me estoy fumando 50 pedas. Pero bueno, cuidado, cuidado. Las cosas van por aquí, la gente ya está especulando muy fuerte sobre esto. Y tiene absolutamente toda la pinta, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis una especie de fanart que ha hecho nuestro amigo Pen Paladin. Que está guapísimo, donde el propio Diplin sale por arriba de la manzana. Y la manzana está como si fuera ya una calavera. Está infestada de gusanos. Creo que está guapísimo. Y él mismo lo dice, ¿no? Dice, en base a lo que ha dicho Q, pues parece ser que los Diplins van a matar la manzana y se van a convertir en un dragón de 7 cabezas. God, sinceramente. Me molaría más o que el diseño fuera así. Y creo que está guapísimo, ¿qué querés que te diga? Además, por si queríais más pistas, nuestro amigo Centrolix, que no sé si lo está diciendo en base a lo de Q, en base a estos rumores, o porque tiene otra fuente de información, supongo que es por los rumores, nos dice que será un dragón de múltiples cabezas, ¿no? La evolución de Diplin, que eso es prácticamente 100% confirmado. Y ahora sí, ya hemos terminado con esta filtración. Parece ser que tiene que ser esto al 99,9%, pero hay más, compañeros. Nuestro amigo RiddlerQ nos ha respondido Billy a un tuit que puso SoulSilverArt sobre la forma de Paradox Entei. Básicamente, nuestro amigo SoulSilver nos dio tres opciones. Un Triceratops, un Stegosaurio y un Ankylosaurio, ¿no? Y Riddler responde a esto con Billy. ¿Qué es Billy? Pues chicos, si vamos a los comentarios, ya vemos que la gente ha especulado con... Parece ser el dinosaurio de un Power Ranger y no es el único. Todos están diciendo que tiene que ser una especie de Triceratops y que tiene que ver con el Power Ranger de color azul que debe llamarse Billy o yo qué sé. Si no es eso, yo ya no sé. Así que prácticamente confirmado que este Pokémon va a tener forma de Triceratops. Y ojo, un Entei con forma de Triceratops, chicos, que puede estar muy, pero que muy guapo. A mí, vamos, me molaría infinito. Más cositas. Riddler también tuiteó esto ayer. Que chicos, la gente está diciendo que puede ser dos cosas diferentes. Obviamente, la típica especulación de una evolución de Mightyena y tal y pascual, pero no van por ahí mucho los tiros. Si os fijáis, este Puchiena está como envenenado, está como afectado. Y la gente, ya empezando a profundizar un poco, se está dando cuenta de que puede tener que ver con el movimiento característico del Pokémon de tipo veneno, del Dokutaro, que es como se llama en los datos del juego. Puede que no sea el nombre final, pero bueno, Dokutaro. Y este movimiento, según lo que nos pone aquí, puede que sea físico, de atadura y posiblemente que tenga un efecto extra de control. Algo así, que es como el interrogante, como lo que todavía no sabemos. Algo que puede hacer que le puedas controlar o que se pueda golpear a sí mismo. Algo así puede que este movimiento haga. Habrá que ver si nos estamos también tirando un triple, pero tiene toda la pinta de que van por ahí los tiros. Que el movimiento característico controla al Puchiena, es físico, de atadura. Sabéis que este es el símbolo típico de atadura. Y que hace un efecto extra que no nos ha dicho. La verdad, dice, ¿qué es lo que más cuadra? Nos pregunta Riddler. ¿Cuál combina mejor? Yo entiendo que quiere decir qué símbolo iría aquí mejor. Pues preguntándonos por cuál sería ese efecto. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna idea sobre esto. La verdad es que yo supongo que sea algo tipo confusión, o algo así, algo que te pone atadura y confusión. Algo así. Cuidado, esto puede estar muy, pero que muy roto, chicos. Y más cositas. Vamos ahora con spoilers, con... Bueno, spoilers. Todo esto son spoilers. Con una teoría que tiene nuestro amigo Subsilverart. No lo voy a leer entero, pero básicamente para que os hagáis una idea. Parece ser que Coraidon y Miraidon van a poder tener una nueva forma de combate. Ojo, coged esto con pinzas. Teoría viene en base a lo que vais a ver a continuación. Dice, hay tres nuevos estados de batalla que han sido... Que han encontrado los Dataminers en el nuevo DLC. Una es obviamente para Terápagos, que ya está confirmado que tiene una forma de batalla. Las otras dos no se sabe para qué. Pero el filtrador chino dijo algo así como que Coraidon, Miraidon y Terápagos tendrán un estado de batalla. Por lo tanto, se entiende que esas dos extra van a ser para Coraidon y Miraidon. Similares a Oggerpon en el primer DLC. Y el propio Subsilverart continúa con ello diciendo, puede ser que estos dos objetos que encontraron los Dataminers sirvan para hacer esta nueva transformación tanto de Coraidon como de Miraidon. No hagáis caso a las imágenes porque creo que son fake. O sea, creo que las imágenes son para representar los objetos que se encontraron. Pero creo que no son las imágenes tal cual de los objetos. Ojo, creo. Esto es que no lo he visto en ningún lado. La gente habla de estos objetos, pero no sé si las imágenes vienen directamente del juego. Lo digo como disclaimer para que no nos volvamos locos. Pero si esto es así, Terápagos para conseguir su forma especial también debería conseguir un objeto. O necesitar un objeto. O no. O a lo mejor por ser el legendario de la teracristalización no le hace falta. Ya lo veremos. Aquí tenéis un poco el tema de la teoría de las nuevas formas de Coraidon y Miraidon que pueden estar guapísimas. Obviamente serán teracristales, seguramente, o casi al 100%, yo creo. Y ya está. Y esto ha sido todo, chicos. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.